Comenzamos septiembre y también damos inicio a las obras materializando la promesa y el compromiso del alcalde Felipe Muñoz en torno a eliminar los residuos dejados por los canalistas. Toneladas y toneladas de lodo las que finalmente se extraerán a través de una empresa de servicios externos contratada especialmente para cumplir y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Padre Hurtado.